La vida moderna requiere una enorme cantidad de energía. Sin ella, las luces se apagan, las casas se congelan y los negocios cierran. Desde principios de 2021, el precio del petróleo, el gas y el carbón casi se ha duplicado. Las cadenas de suministros están deterioradas a nivel mundial, y la logística y las infraestructuras no pueden mantenerse al día. En China, millones de hogares se ven afectados por apagones. En la India, las centrales eléctricas están agotando peligrosamente su carbón. Mientras tanto, en Europa, el gas natural se cotiza al equivalente a 230 dólares por barril, una suma más de ocho veces la de hace un año. Esta es una crisis energética como no hemos visto desde la década de 1970. Los gobiernos trabajan a destajo para reducir el impacto en los consumidores, pero a medida que las facturas comiencen a llegar, la realidad se hará inevitable. Si bien las inversiones en hidrocarburos se han reducido, las energías renovables aún no están a plena capacidad. Este desajuste amenaza a una economía globalizada todavía renqueante del COVID. Y ahora se acerca el invierno, y con él llega una crisis energética mundial que podría durar décadas. Soy Rafael González y estás viendo Historia Geopolítica, y el vídeo de hoy está patrocinado por NordVPN. Y es que, aunque la factura de la luz suba, los hackers van a seguir haciendo de las suyas. Con NordVPN, tus datos viajarán encriptados y seguros, por lo que ningún cibercriminal o gobierno podrá espiarte. Aprovecha su oferta del cibermes para obtener un descuentazo irrepetible, además de un mes totalmente gratis en su plan bianual. Solo visita nordvpn.com barra historia geopolítica. Y ahora que se acercan las fechas de comprar regalos, estoy seguro de que querrás mantener los datos de tu tarjeta seguros. Además, otro beneficio añadido de usar una VPN es que, como navegarás de forma anónima, no recibirás tanta molesta publicidad, porque de nuevo, con motivo de las fechas que se acercan, estamos a punto de recibir un aluvión de anuncios. Y, como siempre, podrás acceder a internet como si estuvieras en cualquier lugar del mundo, por lo que podrás comprar productos exclusivos solo disponibles en determinados países, ver series y películas que no están en tu país, o incluso ver partidos de la liga española online. He de decir que yo lo uso para leer algunos periódicos que no ofrecen cierto contenido en Europa. Así que, si os interesa, podéis visitar nordvpn.com barra historia geopolítica, y obtendréis un mes gratis en su plan bianual, además de un súper descuento por motivo del Cyber Month. Muchísimas gracias a Nordvpn por patrocinar este vídeo, y a vosotros por vuestro apoyo. En enero del 49 a.C., cuando Julio César cruzó el Rubicón con sus legionarios romanos y cambió el curso de la civilización, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra era de aproximadamente 278 partes por millón, y se mantuvo mientras surgían nuevas potencias y caían viejos imperios en los siglos siguientes. Las cosas empezaron a cambiar en vísperas de la segunda revolución industrial a mediados del siglo XIX. A medida que las industrias comenzaron a quemar combustibles fósiles, el nivel de CO2 subió hasta alcanzar casi 300 partes por millón en 1910. Hoy, el nivel de CO2 se mide en 413 partes por millón. En solo un siglo, el clima de la Tierra ha experimentado una transformación 100 veces mayor que en todo el milenio anterior. El dióxido de carbono, o CO2, es un gas de efecto invernadero que es inofensivo en pequeñas cantidades, pero cuando los niveles aumentan puede tener consecuencias devastadoras e imprevisibles. El aire enriquecido con CO2 fomenta el crecimiento de la flora. Es por eso que el sector agrícola utiliza fertilización con dióxido de carbono para aumentar el rendimiento en dos dígitos. Pero el dióxido de carbono también absorbe la radiación infrarroja, una onda de luz más allá de la vista humana. Normalmente percibimos esta radiación como calor. Por eso, un excedente de dióxido de carbono se traduce en un planeta más cálido. Desde mediados del siglo XIX, los gases de efecto invernadero han aumentado la temperatura media de la superficie de la Tierra en al menos 1,1 grados centígrados. Eso puede parecer insignificante, pero un planeta más cálido conlleva sequías y olas de calor más agresivas y frecuentes. Significa que grandes porciones de permafrost comienzan a derretirse, que la capa de hielo del Ártico se está encogiendo, y que el nivel del mar aumenta a nivel mundial, todo lo cual cambia los patrones climáticos, resultando en tormentas y huracanes más poderosos. En 1992, Naciones Unidas hizo sonar la alarma cuando el nivel de CO2 alcanzó las 356 partes por millón. Los líderes en ese momento decidieron establecer un tratado internacional, conocido como la Convención Marco sobre el Cambio Climático, y se comprometieron a estabilizar las emisiones de gases invernadero en la atmósfera. Lo que, de hecho, se firmó fue un compromiso para acabar con la era de los combustibles fósiles. Y es que, además de la agricultura, gran parte del aumento de dióxido de carbono fue provocado por la quema de combustibles fósiles para generar electricidad. Esto fue fundamental para el auge de las economías modernas, tanto que se puede considerar que los combustibles fósiles han sido los mayores benefactores de la humanidad solo superados por el desarrollo de la agricultura. Sin embargo, ese desarrollo tuvo un precio. Llegando a 2015, la comunidad internacional contrajo un compromiso espectacular en París, frenar el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados Celsius sobre los niveles preindustriales, e intentar limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. En otras palabras, el acuerdo buscaba estabilizar el clima al reducir el CO2 desde las 413 partes por millón de hoy al nivel preindustrial de alrededor de 278 partes por millón. La forma de hacerlo es fomentando las emisiones netas cero, es decir, equilibrando las emisiones antropogénicas y la eliminación de gases de efecto invernadero. Así debería enfriarse el planeta. El fallo del acuerdo de París es el marco de tiempo. Dado que no se llegó a un consenso, el acuerdo establece que debería producirse lo antes posible, preferiblemente en algún momento de la segunda mitad del siglo XXI. Cada nación debe establecer su propia fecha límite y hoja de ruta para alcanzarlo. Pero en realidad, la mayoría están haciendo promesas vacías sin planes de cómo llegar a cero emisiones netas. En este momento, científicos, diplomáticos, empresarios, líderes y gurús de todo el mundo, se han reunido para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Glasgow, Escocia. Están discutiendo formas de reducir las emisiones globales de carbono a cero, pero dado que la cumbre trata de alcanzar un consenso, el ritmo de la conferencia lo marcan los participantes menos bien intencionados. La tarea de estabilizar la atmósfera es tan abrumadora que todas las opciones deben avanzar a la vez. Los hidrocarburos deben reducirse, deben impulsarse medidas para atrapar el CO2, mientras que las inversiones masivas a largo plazo deben llegar a las energías renovables. Y todo esto debe suceder simultáneamente, para que la oferta y la demanda en los mercados energéticos se mantengan constantes. Una de las complicaciones clave es el desajuste entre las fuentes energéticas globales. Un gráfico de la Agencia Internacional de Energía ilustra cómo el petróleo crudo ha disminuido constantemente como medio de generación de electricidad. Y aquí yace el problema. Las inversiones en combustibles fósiles se han reducido rápidamente, mientras que las energías renovables aún no se han implementado completamente. Esto, además del reinicio de la economía global tras la pandemia de COVID, ha resultado en un fuerte aumento de los precios. La velocidad a la que está tomando forma esta crisis energética es destructiva. Un remedio es el gas natural, que va en aumento y seguirá haciéndolo. Lo interesante del gas natural es que las emisiones de CO2 son aproximadamente la mitad que las del carbón. Eso convierte al gas natural en una fuente de energía de transición. No es tan limpio como las renovables, pero tampoco tan sucio como otros hidrocarburos. En las próximas tres décadas, más naciones se orientarán al gas natural a medida que abandonan el carbón antes de que las energías renovables se generalicen en las décadas de 2040 y 2050. Ese es el objetivo. Por lo tanto, no habrá un salto inmediato del carbón a las energías renovables. El proceso llevará décadas y el gas natural es clave en esta fase de transición. Por lo tanto, asegurar las reservas de gas y los gasoductos es de vital importancia geopolítica, y de ahí conflictos recientes como el de Marruecos y Argelia que explico en otro vídeo. Sin embargo, incluso con el gas natural como fuente de transición, no hay suficiente inversión en energías y tecnologías renovables. La adopción de las represas hidroeléctricas fue una gran propaganda a favor de las energías renovables durante la década de 1970. Pero aumentar aún más la participación de las energías renovables en la generación de electricidad requiere nada menos que una transformación completa del sistema energético. Actualmente, las inversiones en energías renovables se están ejecutando a la mitad del nivel necesario para alcanzar emisiones netas cero en 2050. Se necesita mucho más gasto en investigación y desarrollo. No solo se necesitan paneles solares y turbinas eólicas, sino tejer redes submarinas que abarquen océanos y rediseñar los tramos de entrega final. Todo esto requiere unos 4 billones de dólares cada año. Esa es una suma descomunal de capital, y actualmente estamos solo a la mitad de ese nivel. Para acometer esa financiación, aumentarán los impuestos y las facturas públicas. No parece haber otra forma de financiarlo. La recesión energética que está en curso en Europa y Asia está ligada a las cuarentenas de COVID y la forma en que funcionan la oferta y la demanda. En China, la escasez de carbón está provocando apagones en los hogares y obligando a las fábricas a recortar la producción. Todo debido al compromiso climático de Pekín de utilizar menos carbón y combustibles fósiles para energía. Pero, a medida que la economía mundial se ha reiniciado, la demanda de productos fabricados en China ha aumentado. Ahora no hay suficiente energía para todos. El resultado es un frenesí global en el que los inversores cruzan los dedos para que su capacidad de oferta pueda satisfacer la demanda creciente de este invierno. Esta ansiedad está provocando que los mercados energéticos se aparten de los fundamentos de la oferta y la demanda. Todos los estados ahora se apresuran a comprar y acumular reservas extraordinarias de carbón, petróleo y gas. El pánico está haciendo subir los precios de la energía. India, que utiliza carbón para generar un 70% de su electricidad, se está acercando peligrosamente a la escasez de carbón. Hasta 63 de sus 135 plantas de energía a base de carbón tendrían solo unos pocos días de suministro. Nunca antes los precios habían subido tan alto ni tan rápido. Esta dinámica resuena por todo el globo, así que veremos si nos escapamos de la próxima recesión energética. Sin embargo, lo que es más preocupante es que no se vislumbra un alivio a largo plazo con respecto a las energías renovables. Los costes del cambio climático y los próximos programas energéticos significan que llegarán aún más dolores para el futuro. Los gobiernos deben asegurarse de que la transición sea lo más fluida posible. De lo contrario, la opinión pública podría volverse contra las políticas climáticas a medida que los altos precios de la energía comiencen a golpear. Es por eso que para la crisis que viene, tenemos que ir haciendo acopio de moral y de energía. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Tienes los enlaces en la descripción. Deja un comentario y un me gusta para que YouTube difunda este vídeo. Y puedes seguir aprendiendo con estos otros vídeos que dejo por aquí. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.